Desde libretas con exuberantes colores, bolsos grandes y pequeños, cuadros pintados en óleo, escultura, cerámica, incluso joyería, es parte de la producción artística que se ofreció a la comunidad costarricense en la XVI Feria de Bellas Artes. Cerca de 200 artistas, repartidos entre estudiantes, egresados, profesores activos y pensionados, ofrecieron sus obras al público. No se trataba solo de vender la obra, sino también de que la persona que adquiere una creación artística se lleve todo un aprendizaje, un conocimiento profundo de lo que está comprando. La Feria de Bellas Artes es una actividad que no solo ofrece arte, en ella se aprenden, exploran y viven experiencias nuevas, pero sobre todo, resalta el esfuerzo que hace la universidad por promover y mantener el arte como pilar de la cultura y tradición costarricense. No solo se vende arte, se exhibe arte, sino que esta feria sensibiliza al público para que aprecie arte, para que esté en contacto con los artistas, conozca de las técnicas, de las propuestas, los conceptos que se manejan. Es una oportunidad enorme, porque es como abrir la puerta de las escuelas y hablar directamente con los estudiantes, con los profesores. Los estudiantes también muestran sus creaciones en la Feria de Bellas Artes. Es una experiencia única para ellos y ellas, pues exhiben y venden sus creaciones a la comunidad costarricense, obras que son el resultado de un año o un semestre lectivo. La apertura de este espacio me parece, digamos, un acto responsable y, digamos, coherente con lo que nosotros consideramos que debe ser la Feria de Bellas Artes. En este espacio podemos, digamos, arriesgarnos, afogarnos con un público mostrándole lo que nosotros cotidianamente hacemos dentro de las clases que recibimos, tanto de los cursos de especialidad como de los talleres que tenemos que llevar auxiliares, digámoslo así también. La feria también ofreció gran cantidad de actividades artísticas, como el esperado concierto de la Orquesta Sinfónica de la UCR en horas de la tarde del viernes, así como talleres gratuitos sobre cerámica, dibujo, manualidades y encuadernación.